El tema del día de hoy es probabilidades. Y aquí vamos a ir poniendo un poco de la parte teórica. Matemáticamente, nosotros decimos que la probabilidad para que ocurra un evento A, o sea, para que ocurra algo, va a ser igual a los casos favorables favorables entre el total de casos. Esa es una probabilidad. Pero si yo quiero expresar en porcentaje, nosotros vamos a multiplicar a esto por el cien por cien. Nada más. Ustedes pueden utilizar hasta aquí sin multiplicar por el cien por ciento o multiplicado, no hay ningún problema, ¿Ya? Esa es una probabilidad. Esa es la formulita. Casos favorables entre el total de casos por cien. Les había dicho, yo tengo cinco caramelos, tres de fresa y dos caramelos de limón. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un caramelo de limón? Sin mirar, aquí están los caramelos de fresa y de limón. Yo meto mi mano, saco un caramelo y que este caramelo que saque sea de limón. ¿Cuál es la probabilidad? Digo, la probabilidad de que yo saque un limón va a ser igual. Casos favorables. ¿Cuántos limones hay? Hay dos. Entre el total. ¿Cuántos hay en total? Cinco. Listo, ya está. Dos quintos. Usted me ha dicho tres y no es cierto. Profe, yo quiero saber en porcentaje. No hay problema. Lo multiplican por el cien por ciento. Esto es pan comido. Cien entre cinco es veinte. Veinte por dos, cuarenta. Listo, esto sale cuarenta por ciento de probabilidad de sacar un caramelo de limón. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Miren bien. Sí, profesor. Si yo tengo a ver, si yo tengo una moneda, la lanzo al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? Ah, yo tengo una moneda. Yo quiero allá la probabilidad de obtener sello. ¿Cómo hago esa probabilidad? ¿Cómo hago, chicos? La probabilidad de obtener sello sería igual casos favorables. ¿Cuántos sellos tienen una moneda? Uno. 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 ¿Cuántos lados tiene una moneda en total? Dos. 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 Un medio. Si quieren lo dejan ahí o si no lo multiplican por el cien por ciento. Y van a sacar. Un cuento por ciento de probabilidad. Un cuento por ciento de probabilidad. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿no? A ver. Ahora vamos a trabajar con dados, ¿ya? Un dado legal es aquel dado que tiene sus seis, sus seis lados, este, diferente, pues, del uno al seis. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado yo obtenga un cinco? Un sexto. Un sexto. A ver. La probabilidad de obtener un cinco va a ser igual. Casos favorables. ¿Cuántos cincos tiene el dado? Uno. Uno. Entre el total de casos. ¿Cuántos, cuántos, este, lados en total tiene el dado? Seis. Seis. Acá si ustedes multiplican por el cien por ciento les va a salir en decimales, entonces déjenlo ahí. Sí. La probabilidad de obtener un cinco es un sexto. ¿Cuánto sería la probabilidad de sacar tres? Chicos. Vamos, vamos. Casos favorables. ¿Cuántos tres tiene el dado? Perdón, el dado. ¿Cuántos tres tiene un dado? Uno. ¿Cuántos hay en total? Porque dice favorables entre el total. ¿Cuántos hay en total? Seis. Seis. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar tres? Un sexto. Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos? También un sexto. Uno entre seis también. Un sexto. Un sexto. Un sexto. A ver, ¿cuál es la probabilidad de sacar más de cuatro? Para no estar poniendo uno, acá le voy a poner la probabilidad de sacar más de cuatro. Ah, que sea el más de cuatro. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de cuatro? Casos favorables, chicos. Casos favorables. ¿Cuántos números son mayores de cuatro? Porque dicen más de cuatro. El cinco y el seis. ¿Cuántos hay? Dos. Pongo casos favorables. Dos. Total de casos. Seis. Simplificamos. Un tercio. Chicos, ¿se entiende? Se pasó, ¿no? Sí, ¿no? Solamente Miguel me entiende. ¿Los demás? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se entiende. Se entiende. Participamos, ¿ah? Participamos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor a tres? Chicos, estoy preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor a tres cuando lanzo un dado? Sería dos sobre, dos sobre seis. Claro. Casos favorables. Menores que tres. El uno y el dos. Hay dos casos favorables. El total son seis. Simplificamos. Simplificamos, sería un tercio. ¿Verdad? Siempre hay que estar trabajando así. En función de los casos favorables. Ahora vamos a trabajar con cartas. También hay el caso de que nosotros trabajamos, por ejemplo, con cartas. Un mazo de cartas va a tener cincuenta y dos unidades. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Cincuenta y dos unidades. ¿Qué ocurre con estas, este, con estas cartas? Por favor, ¿sí? A ver, en cincuenta y dos. Voy a poner en silencio para que no me fastidien. Ahora sí, lléganme todo lo que quieran. No les voy a escuchar. Ya. Les decía, un mazo de cartas tiene cincuenta y dos cartas. ¿Que están clasificadas en cuánto? En cuatro, ¿no? Tenemos corazones, espadas, diamantes y trébol. ¿Y cada uno de ellos cuánto tiene? Trece unidades. ¿Se acuerdan? Del uno al trece. Pregunta. Ojo, las dos monas o los dos hawkers, eso no se cuenta, pues, ¿no? No, no forman parte de todo el mazo de cartas. Pregunta ahora. Si yo quiero sacar un as, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? De todo un mazo de cartas. Cuatro sobre cincuenta y dos. Muy bien, señor. Casos favorables. ¿Cuántos as hay? Hay uno de trébol, uno de diamantes, uno de corazones, uno de espada. En total hay cuatro. Esos son los casos favorables. Entre el total. El total, ¿cuánto es? Cincuenta y dos. Si desean, ustedes simplifican y listo. Eso es. Esas son las probabilidades de obtener un ¿qué cosa? Un as. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazones? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una carta de corazones? Siempre, chicos, casos favorables. ¿Cuántos corazones hay? ¿Cuántos corazones hay? Trece. Trece sobre cincuenta y dos. Trece. Claro. Y en total va a haber cincuenta y dos. ¿Ven? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un rey de copas? Casos favorables. ¿Cuántos reyes de copas tiene una carta? Solo uno, ¿verdad? Uno. Porque los demás son rey de trébol, rey de corazones, rey de diamantes. El rey de copas es solamente uno. Uno entre total, ¿cuánto es? Cincuenta y dos. ¿Se entiende, chicos? Sí, pues, oye, Neck. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como ya hemos entendido la parte teórica, ahora sí nos vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a donde tendríamos que empezar. A ver, el módulo, la página ciento uno. Aquí está, probabilidades. Bla, 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 bla. Vamos con los ejercicios. Nosotros hemos hecho la parte teórica. Una urna contiene cinco esferas rojas, siete verdes y cuatro blancas. Si extraemos una esfera al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? Me pide la probabilidad de sacar una bola verde. ¿Cuánto es? Casos favorables. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos verdes hay? Hay siete verdes. Siete. Siete entre dieciséis. Entre el total. ¿Cuántos hay en total? Cuatro. Dieciséis. 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 Listo. Siete entre dieciséis. Lo dejamos ahí. No es necesario multiplicar al cien por ciento porque va a salir en decimales. Ahora, si lanzamos dos monedas en simultáneo, ¿cuál es la probabilidad de obtener como resultado dos sellos? Yo quiero tener dos sellos. Cuando yo tengo acá una moneda. Cuando le lanzo esta moneda, voy a obtener, a ver, ¿cuáles son las opciones, ya? Las opciones que yo tengo es lo siguiente. Vamos a hacer el espacio muestral. Así se llama. Al total de datos se le llama espacio muestral y se simboliza así, con la letra OM. A ver. Suponiendo que la primera moneda me salga cara, la otra moneda me puede salir cara. La otra opción es que la primera moneda salga cara y la otra moneda salga sello. Sí, ya tengo B. La primera opción cara, cara y la segunda cara, sello. Luego tengo otra opción, que la primera moneda salga sello, la segunda también sello o sello con cara. ¿Hay otras opciones? No hay otras opciones. Entonces, este es el total de datos. Este es el espacio muestral, el total. Dice, yo quiero dos sellos. Dos sellos. ¿Cuál sería el caso favorable? Este es el caso favorable, ¿no? Uno. Entre el total, ¿cuántos hay en total? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Muy bien. Trece. ¿Se entendió? Sí. Siguiente. Dice, de una baraja de cincuenta y dos cartas, se extrae una carta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha carta sea rey? ¿Cuántos reyes tiene la carta? Una, 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 una baraja. Los reyes son el trece, ¿ya? El trece, ese es el rey. ¿Cuántos treces hay en una carta? Casos favorables. Hay cuatro, ¿no? Va a haber un rey de, de trébol, un rey de diamantes, un rey de copas, un rey de corazones, etc. Va a haber cuatro reyes. Entre el total, ¿cuánto es el total de cartas que tiene? Cincuenta y dos. Se simplifica, siempre hay que simplificar y tendría dos veintiséisavos, ¿no? A profe, esto también se puede simplificar. Ah, ya, le seguimos sacando mitad, mitad. Un treceavo. Ya, ¿se entiende? A ver, vamos con la pregunta cinco. Si lanzamos dos dados simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea una suma de puntos igual a nueve? Miren, ah. Yo lanzo dos dados simultáneamente. ¿Qué probabilidad tengo de que la suma de puntos sea nueve? Cuando tengo dos dados, voy a hacer lo siguiente. Por primera y única vez lo voy a hacer paso a paso, porque luego lo vamos a deducir. ¿Ya? Este es el primer dado. ¿Qué estoy haciendo? Claro, ¿no? Estas son las opciones del primer dado. Vamos con las opciones del segundo dado. Acá va a ser uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, a ver ahora. Listo, a ver. Vamos a sumar, porque me dice que la suma me debe salir nueve. Uno más uno, dos. Aquí sale tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos más uno va a ser tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, me dice cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea nueve. Voy a buscar dónde hay nueve. Aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Hay más nueves? No, hay más nueves. Entonces, aplicamos la, la formulita. Casos favorables. ¿Cuántos casos favorables? Cuatro. Entre el total de casos. ¿Cuántos hay en total? Seis por seis, treinta y seis. Cuarta, cuarta. ¿Me saldría cuánto? Un noveno. ¿Ven? Chicos, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿no? Bueno, ojo, este cuadro tiene mucha utilidad. En su examen yo les voy a poner, hallar, este, la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de puntos sea un número primo. ¿Ven? Ustedes van a identificar quiénes son los números primos, casos favorables, entre el total y listo. También les puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de puntos sea mayor que ocho? Mayor que ocho. Tienen que sacar, hacer esto, sacar casos favorables entre el total, etc. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de puntos sea múltiplo de cinco? Ah, igualito, ¿ya? Sea cualquiera, la pregunta, ustedes tienen que hacer el espacio muestral que es todo esto. ¿Se entiende, chicos? Incluso yo lo puedo hacer más difícil y decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, el producto de esos resultados sea múltiplo de tres? Ustedes ya no van a sumar, sino van a multiplicar uno por uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, uno por cuatro, cuatro, uno por cinco, cinco. Así multiplican todo y luego buscan casos favorables entre casos totales y se acabó. Ojo, ah, les estoy advirtiendo que ya van a dar su examen de aquí a la otra semana, así que ya deben ir preparándose con este tipo de ejercicio. ¿Se entendió? ¿Lo borro? Sí, pasa, Anet. Muy bien, lo borro, está borrado. Siete. En una urna se obtienen veinte esferas enumeradas del uno al veinte. Se extrae una esfera al azar. ¿Cuál es la probabilidad que sea una esfera cuya enumeración sea un número primo? ¿No? Ah, ven. Tengo que buscar los casos favorables. O vamos, vamos a poner del uno al veinte ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahora yo quiero identificar de todos ellos quienes son primos. Tienen que recordar un detalle. El único primo par es el dos. Después, no hay ningún otro número par que sea primo. Así que voy a descartar a los pares, miren, ve. Descarto a los pares. Listo, los números primos van a ser aquellos números que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Así que tengo el uno, ojo, el uno no es ni par ni primo, es un número simple, tampoco lo tomo en cuenta. El tres sí, el cinco también, el siete también, el nueve, el nueve no, porque tiene divisores uno, tres, nueve, ¿no? El once sí, el trece sí, el quince no, porque se puede dividir entre tres y entre cinco. El diecisiete sí y el diecinueve también. Bien. ¿Cuántos, entonces digo, casas favorables? ¿Cuántos números son primos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho. Siete, ocho, listo. Ocho casos favorables. Entre el total de casos. ¿Cuántos casos hay en total? Veinte. Ocho entre veinte. Ocho entre veinte. Simplificamos, mitad, mitad, o cuarta, cuarta. Cuarta de ocho es dos, cuarta de veinte es cinco. O sea, la probabilidad es de dos quintos. Si quieren en porcentajes, ya saben, multiplican por cien. Cien entre cinco es veinte, por dos, cuarenta, cuarenta por cien. Si desean, si no lo dejamos aquí nada más, no hay problema. Ahí, listo, se acabó. ¿Entendieron? Sí, pues, ¿sabes, Anek? Sí, ¿no? Muy bien, entonces. Ya está, resuelto todo. Por lo que ustedes van a tener que hacer los ejercicios. Miren acá, esta última preguntita les voy a explicar nada más, ¿ya? De una baraja de cincuenta y dos cartas. Se extraen dos cartas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean reyes? Para la primera carta, ¿cuántos casos favorables va a haber? Va a haber cuatro, ¿no? Cuatro de cuánto? De cincuenta y dos. Entonces, ya no hay la primera carta. Ahora quedan tres, tres casos favorables. Entonces, para la segunda carta, ¿cuántos casos favorables? Ya no van, ya no van a haber, ya no van a haber cuatro, porque uno ya salió. Ahora hay tres casos favorables. Sería tres entre cincuenta y dos. Luego hay que multiplicar ese resultado y se acabó. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. ¡Adiós! ¡Adiós!